En la apartada soledad de nuestras almas se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud Y saturado por la más divina llama besos de fuego tu me diste a media luz Tiemblo ardoros al recordar aquel momento en que mis labios se quemaron en los tuyos Ven otra vez porque me ciega el coro el tormento de no sentirme entre tus brazos y soñar Quiero de nuevo estar aprisionada en el dulce embeleso de toda tu pasión Quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba la razón Ven hacia mí, ven hacia mí Besos de fuego son los que brinda tu boca Besos que matan y reviven a la vez Quiero tus besos con la furia de una loca Porque sin ellos ya no puedo vivir Ven hacia mí, ven hacia mí Besos de fuego son los que brinda tu boca Besos que matan y reviven a la vez Quiero tus besos con la furia de una loca Porque sin ellos ya no puedo vivir Ven hacia mí